Uno de los grandes problemas y angustias que tenemos los bonaerenses es con las inundaciones permanentes, consecuencia de falta de obra, de tal manera que uno de nuestros principales objetivos es hacernos cargo de esa deuda social y encarar, como lo estamos haciendo, ese plan integral en temas hídricos que abarca las distintas cuencas. Y esta es una etapa que ya se está cumpliendo. Es una obra que yo la recuerdo de chico, porque soy de acá de San Fernando, y era una deuda pendiente de la provincia de Buenos Aires con los vecinos de San Fernando y Tigre de más de 20 años. Hoy estar acá, haber venido hace un año al lanzamiento de las obras, y hoy estar un año después es recuperar el valor de la palabra, ¿no? Obra que comienza en la provincia, obra que se termina. Hoy estamos festejando de que hay un puente nuevo, un puente que tuvo dos licitaciones caídas y que pudo terminar hoy. Faltaría culminar el acceso a la ruta paraamericana, el acceso norte, que realmente fue un compromiso del ex ministro de Infraestructura, y esperamos que después del puente venga esta obra que es tan necesaria para todos los vecinos. Nosotros desde la cuenca baja, pero los 18 intendentes que integran la cuenca, que participan del Comirre, que están esforzándose por lograr el saneamiento. Si ustedes miran hacia la izquierda van a ver que un día de lluvia, como hace unos días, trae aparejado muchos sobrenadantes, y este río realmente es un río en el cual está la pista nacional de remo, y nos parece importante que entre todos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, trabajemos en conjunto para limpiar esta cuenca, el cual la más perjudicada son los municipios de Tigre y San Fernando, que reciben todos estos sobrenadantes. Hoy terminando esta obra es fundamental, ¿no? Esta es una obra que había quedado pendiente, y bueno, que hacía de represa tanto en la sudestada como en las lluvias, y hoy es una obra más que complementa, yo creo que a la obra le faltan nada más que los afluentes, que San Fernando tiene tres, Tigre también tiene unos cuantos, y bueno, un día importante de lluvia de cualquier día normal, hace 20 años teníamos 20.000 evacuados, y hoy podemos tener una calidad de vida mejor sobre esta cuenca.